Y fiscales estatales demócratas planifican una acción legal contra la administración del presidente Donald Trump en cuanto a DACA. El procurador general Jeff Sessions anunció ayer que el programa terminaría y ahora el Congreso tiene seis meses para hacer algo al respecto. Los beneficiarios de DACA se quedan con la duda de qué pasará en su futuro. Nuestra reportera Stephanie Bechara habló con una abogada de inmigración y nos amplía. Estamos afuera de la oficina de una abogada de inmigración que dice que ha recibido un serie de llamadas después de este anuncio de DACA. Nos sentamos con ella para hablar sobre las opciones que tienen estos indocumentados. Hugo Chable Lara llegó a los Estados Unidos de México a la edad de 10 años. Él es parte del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA. Lara dice que el país que le ha dado tanto ahora está destrozando sus sueños. Protestas y manifestaciones han surgido después de que se anunció que no se aceptarán nuevas solicitudes de DACA. Los beneficiarios a los que el DACA se les vence el 5 de marzo del 2018 tendrán hasta el 5 de octubre de este año para renovar su solicitud. Ingrid Morfa, una abogada en Orlando, dice que muchos de los inmigrantes están temerosos de deportaciones debido a que el programa DACA tiene sus teléfonos y direcciones. Siempre hay algún miedo, siempre. Y yo siempre soy la abogada que digo no teman, vamos a trabajar en base a los datos, pero el miedo en este momento es extremadamente real. Morfa dice que ella recomienda que los estudiantes de DACA y sus familias busquen ayuda profesional. Los que no pueden renovar busquen opinión de dos o tres abogados a ver qué otras alternativas tienen, si es que tienen alguna. Lara dice que no planifica esperar a que el Congreso actúe y quiere que la comunidad de inmigrantes se una a él en esta lucha. Morfa también sugiere que aquellos que estén indocumentados obtengan un poder diferido de abogado en caso de alguna emergencia. En Orlando, Stephanie Bechara, InfoMás. Gracias.